Sergio Méndez falleció a los 83 años. El músico brasileño murió el jueves en su casa de Los Ángeles, según informó su familia en un comunicado el viernes. Lanzado a la escena brasileña a principios de los años 60, en plena ola de la bossa nova, Sergio Méndez alcanzó la fama rápidamente. Sus talentos como pianista y compositor de arreglos despertaron el interés de Antonio Carlos Jobim. En 1966 alcanzó un gran éxito internacional con su álbum Sergio Méndez y Brasil 66, con una famosa carta de presentación, Más que nada, adaptación de una canción de Jorge Ben. Ganador del Grammy, Méndez grabó más de 35 álbumes y salió de gira con grandes artistas como Frank Sinatra. A lo largo de su carrera el músico mezcló hábilmente la cadencia de la samba, el groove del jazz, las sutiles armonías vocales de la bossa nova y el refinamiento del pop californiano.